¿Cuáles son los objetivos de la ciudad? Si podemos integrar toda la información relativa a los trenes, a los atascos en las autovías, a información de los taxis, a información del metro, toda esa información integrada nos va a permitir dar al ciudadano la mejor ruta, la más rápida, la más eficiente y la más limpia para poder moverse en la ciudad durante ese día. Es que al final cuando hablamos de una ciudad tenemos que dar importancia a todo el que está viviendo esa ciudad, que por supuesto es el ciudadano, por supuesto la administración pública, pero tenemos mucha empresa privada. Y para todo esto tenemos que estar pensando quién está viviendo en esta ciudad, quién está ofreciendo servicios en esta ciudad y quién nos va a permitir hacer una ciudad mucho más limpia, mucho más eficiente y mucho más rica. Rivas Bacia Madrid es un referente a la hora de haber hecho una ciudad muy inteligente, a la hora tanto de ofrecer los servicios al ciudadano como de mejorar sus propios servicios públicos. Un proyecto de una ciudad grande, si estamos hablando en España, podemos tener un referente que es Barcelona, un referente también que es Madrid, como que están utilizando esas tecnologías. Pero lo que comentábamos antes, probablemente muchas veces ponemos mucho énfasis en las ciudades grandes y se nos olvidan las ciudades pequeñas. Y las ciudades pequeñas son mucho más ágiles a la hora de poder desarrollar proyectos pilotos, poder medirlos y esto que hemos aprendido en las ciudades pequeñas, poder implementarlas y poder lanzarlas a las ciudades grandes. Están definiendo lo que son centros de servicios compartidos, que son centros de servicios compartidos porque al final un ayuntamiento en cualquier ciudad ofrece los mismos servicios al ciudadano. Entonces, ¿por qué hay que repetir el desarrollo de esos mismos servicios en cada una de las ciudades? La nube. Entonces, están poniendo servicios en la cloud, servicios locales, servicios sanitarios, servicios educativos, servicios en las universidades, donde estos servicios están residiendo en la cloud y cada una de las ciudades utiliza estos servicios o compra estos servicios únicos para todas estas ciudades, por ejemplo, de una región o de una comunidad y estén utilizando estos servicios de forma mucho más ágil y mucho más dinámica. Cisco no lo llamamos Ciudades Smart Cities, nosotros lo llamamos Connected Communities. Trabajamos con estas comunidades en desarrollar, en identificar cuáles son las iniciativas más estratégicas para esta comunidad. Y luego, por supuesto, estamos poniendo lo que es nuestra tecnología. Pero trabajamos mucho con partners tecnológicos o partners de negocio y con consultoras porque entendemos que estos proyectos cada vez más son proyectos globales donde hay muchos jugadores. Los dos queremos ser los mejores en nuestra área, pero estamos asociándonos con entidades públicas y entidades privadas para desarrollar los mejores servicios en la ciudad.